¡Hola América! Esto es LPA y ella es Florencia Peña ¡Bravo! ¡Vamos Florcita! ¿Qué ves tú allí? ¡Oh Flor! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe y el programa arranca así ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Shao! Buenas tardes gente hermosa un gran inmenso Flor para ustedes como Nacio para todo el equipo es parte de los Charros así los Charros presentan lo nuevo para todo el país argentino Llenando mi tiempo vacío de aventuras más y de mente aparido no salgas como verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque todos buscó lo salvaje de tu sexo amor y el sueño y el sueño que quiero tenerte devorándome he bocado mis sábanas blancas recordándote que en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar la mujer que dibujé mi cuerpo en cada rincón si te sobra un pedazo de piel al aire devorame otra vez devorame otra vez ven castigame con tus deseos que mi color guarde para ti devorame otra vez devorame otra vez que mi boca me sabe a tu cuerpo desespera mis ganas por ti y nuevamente para toda la gente vuelven que viernes los charros llévalo y en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar la mujer que dibujé mi cuerpo en cada rincón si te sobra un pedazo de piel al aire devorame otra vez devorame otra vez ven castigame con tus deseos que el vino lo guarde para ti devorame otra vez devorame otra vez que mi boca me sabe a tu cuerpo desespera mis ganas por ti que tal lo pediste lo tenés jajá 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 lo pediste lo tenés los charros hoy se van a quedar se van a quedar a vivir Porque yo me lo llevo a casa Me van a tocar de acá a casa De casa Y así Gracias por estar acá Hoy los vamos a usar mucho Porque son unos genios Devórame otra vez Devórame otra vez Lo nuevo de Charro Devórame otra vez ¿Quién no ha cantado a los gritos? Devórame otra vez ¿Y quién no se ha devorado? Es como si la bomba estuviera diciendo Hasta acá Florencia Con eso está bien Muy buenas noches Hoy es viernes Mi cuerpo y tu cuerpo lo saben Y lo que también lo sabe Chicos, se están filtrando Focus Group Ahora la nueva Ah bueno De mí se ha filtrado todo No faltaba nada que se filtre Y no más que se filtra un Focus Group Bueno, se filtra un Focus Group Nosotros también queremos decir Que en exclusiva En nuestro propio programa Vamos a tener Nuestro propio Focus Group Que ya tuvo en exclusiva Otro programa Nuestro propio Focus Group Así es Parece que otra gente Tiene en exclusiva Lo que nosotros tendremos Que en exclusiva también Todos tenemos en exclusiva Focus Group Y les quiero adelantar Porque el lunes Lo vamos a tener completo Lo vamos a leer entero Sí Han pasado muchas cosas Pero vamos a ver Algunos adelantos La gente parece que en el Focus Group ¿Saben de qué quieren? Una silla para Florencio Varela Vio todo el Focus Group Siendo así ¿Pero qué hacemos? Yo a la gente talentosa Y a la gente que me va a hacer sombra De partidas en la calle De partidas en la calle Bueno, así que el lunes Tenemos nuestra Focus Group Bueno, les quiero decir La gente se preguntará en la casa ¿Qué es un Focus Group? Correcto ¿Qué es un Focus Group? Sientan un par de personas Que te dicen más o menos Lo que les parece algo Que nosotros también Lo podríamos hacer Convóquenos Convóquenos ¿Qué les contamos? ¿Qué nos parece la cosa? Bueno Claramente se está dando cuenta Que estoy hecha percha Porque es viernes Es lógico Fue una semana movidita Entre los ensayos del programa Los nenes míos ¿Los nenes míos? ¿Alguien los vio los nenes míos? ¿A dónde están? ¿Alguien sabe Dónde están los nenes míos? Me pasa Es algo que pasa Cuando vos tenés muchos hijos Te pasa que En algún momento Alguno se te pierde Pará Decís ¿Juan dónde estaba? ¿Dónde me dijo que iba? La otra vez La otra vez Me pasó Que Juan me dice Bueno mamá Chao Me voy a un cumpleaños Vuelvo tarde Chao mi amor Chao Trece tiene Juan Al rato dije Pero esto no está bien Si el nene tiene trece ¿Cómo vuelvo tarde? Pará ¿Cómo vuelvo tarde? Esto se lo llamé al rato Digo Juan discúlpame Pero vos con quién volvés O sea ¿Y a qué hora volvés? Porque tenés trece Ay mamá Vuelvo con mi mamá Una amiga Pero yo como que le dije Chao mi amor Vuelvo tarde Chao mi vida Divertiste trece ¿De dónde viene? ¿A dónde va señor? Dígame el nombre de la casa La madre o que sea Bueno La semana se siente en el cuerpo Tengo los pies casi tan inflamados Como los pechos No estoy con mucha retención de líquido Entonces me van a empezar a llamar pie chocha Ese chiste me gustó Me gustó La pie chocha La pie chocha No pero de verdad que se me inflaman Porque yo tengo mucha retención de líquido Y soy de Juanete Grande Entonces Bueno Como acá no me privo de nada Porque acá El lap Ahora le vamos a llamar lap Viste que está lamp Nosotros somos lap ¿Cómo lap? Como lamp pero copé Somos lap Acá Acá El lap Porque el focus group Dio que le tenemos que poner lap Y nosotros vamos a hacer todo Que el focus group Diga Bueno acá el lap Todas las noches Me doy una pasada de talento Anoche Eduardo Blanco Y hoy ¿Quién viene? Hoy viene Pipo Lu Lu Luque Ah que genio Ya está en el estudio Que es un grosso Con el que tuve el placer La suerte No solamente de conocerlo Sino de trabajar arriba del escenario Es un actor hermoso ¿No saben cómo cocina? Tenés que cocinar arriba del escenario Todas las noches me hacía un omelette Nunca más comí un omelette Como el que hacía Pipo Bueno le vamos a preguntar de todo Julio arrancó movidito Renunció al ministro de economía Chicos renunció al ministro de economía Renunció Boris Johnson Y renunció la cantante de Agapornis ¿En serio? Y está ahí Hoy nos quiso renunciar Hoy nos quiso renunciar Coqui del telepronto Lo retuvieron Te mato Mirá mirá Te mato ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir mejor que acá querido? Bueno y nos quiso renunciar también Florencio Barrera Porque es verdad que yo ayer le pedí la renuncia ¿Ah sí? Sí, sí, pero después me arrepentí Porque estaba Eso cuando yo estoy sobria no tengo que tomar decisiones Las tengo que tomar cuando estoy en pedo Yo soy al revés Cuando estoy sobria Cuando estoy sobria y digo algo Nadie me lo toma en cuenta Cuando estoy en pedo sí Pobreidad Esas son las mejores decisiones que tomo Bueno, Julio arrancó para atrás Hay que cambiarle la onda Hay que empezar a hacer memes del muñeco mateco O de las trechizas de oro Las de Julio Iglesias ya me causan alergia Dicho sea de paso Hoy es el día de la alergia Chicos, ¿cómo se festeja el día de la alergia? ¿Qué se hace con el día de la alergia? ¿Cómo con qué? Con un estornudo Rascándote la cabeza Te pones gotas en los ojos Todo eso Chicos, las FMDs, estas pelotudas De las que estamos hablando últimamente Justamente me resultan muy pelotudas Bueno, tratándose del día de la alergia ¿Qué le hace una roncha más al tigre? Por ejemplo, hoy el actor norteamericano Kevin Bacon Cumple 64 años Mirá lo que es este bombón Mandale un beso Hermoso ¿Puede ser que tenga 64 pirulos? Ah, chorió Chicos, les quiero decir algo Es vegano Y es una paradoja re loca Que él justamente se llame Bacon de apellido Porque, por si no saben English Bacon es Bacon ¿What? Panceta Es panceta De phonetics Esta es para de phonetics Bueno, me parece perfecto que cada Coqui, estás descontrolado con el teleprompter ¿Y si lo echaste? Quiero decirle que el teleprompter está haciendo esto Baja y sube, baja y sube Lo vuelvo loco, pobrecito Bueno, nada, no importa Sácalo el teleprompter, coqui, ya está Estás echado ¿Te querías ir? Te echo yo Si te veis, ni nada, echaste Bueno, a ver, ponelo al final Que quiero ver cómo termina todo esto Eso ¿Saben cómo termina este monólogo? Hacete vegano Y si te gusta la joda Bancate la panceta Vamos a ver el top pie de la semana, por favor Si arranca el viernes Inventaron un método Donde yo le ponía distintas calificaciones a las informaciones Cuatro Para que la quinta no entras Cuatro No nos entras Un fal en una pantalla Mariana, tenés una mente muy pequeña Entonces la única que discriminó fuiste vos Si ella se autodiscrimina porque interpreta que lo que yo dije en relación a su rostro en la pantalla Es una autodiscriminación que habla, en todo caso, de su poca autoestima ¿Sabés cuántas ufales entran en una pantalla? ¿Sabés qué poco entra en vos la dignidad? Mandó su casting el novio de Guido Azul A lo banco Hola Mi nombre Mi nombre Era un simultáneo de las relaciones ¿Tomasito estaba al tanto de esto? Sí, sí Se conocieron Se odian Ay no, por Dios Me encantaría entrar a casa de gran hermano porque siento que tengo mucho potencial Además soy la exnovia de una persona muy reconocida Alex Canigia Quiero saber ¿Qué hay después de esto? Podría rellenar algunas intimidades Hermano Nunca no hablan de su vida A la vuelta del ganay hay una biblioteca Y tiene un barcito al lado Me pedí una media luna, cómate cocido Sacamos la locura Y de pronto hay alguien que viene de atrás Me agarra acá del cuello y dije bueno Yo lo golpeo así y digo ¿qué hace? ¿Qué hace el negro? ¿Cómo andás? Le damos un beso Y nos levantamos y nos ponemos a charlar Se acerca a mi oído Me pide disculpas No le dije al oído eso Después se lo dije Me pedí un cortado y me senté con él Me sacó la foto del choreo Y después dice la voy a publicar Hablamos qué había pasado También reconoció algunas cosas La cuenta la pagó Ventura ¿No la tenés que haber pagado él? Claro, sí, exactamente Se cerró el caso Carmen Barbieri y su falsa hermana Son parecidas, Carmen Sí, somos parecidas El resultado es este Dale, Irene Negativo No es positivo O sea, la probabilidad de media hermandad es de 0% Bueno Yo no quería este final Si no somos hermanas, le dije yo Vamos a ser amigas ¿Va a volver a la televisión? No lo sé Nacho no está en Buenos Aires Y desde Roma se ve distinto Nacho viene en una 9P No piensen mal de Nacho Ha sido una discusión con el contrato ¿Quién da más? Carlos Rottenberg Me dio con Adrián Suar Con Nacho Viale Suar ya dio el ok para la negociación Falta el ok de Nacho Parece que se podría dar Pasan los días, los días Y bueno, yo tengo ganas de volver Si no te decides, seré yo esta vez que lo decida Muy bueno Bueno Qué semanita esta, ¿no? Qué semanita Movidita 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 Bueno, ha pasado de todo Moria se fue con... ¿Cómo se dice? Galmarini Galmarini Encanta esa pareja Se fueron a Portugal Se fueron de una... Porque en realidad Moria fue a España a hacer una obra que está haciendo acá en el San Martín Se fue a España a hacerla en un festival De Julio César En Mérida De Julio César Dirigida por Muscare Decílo vos Decílo vos Contá la voz Contá la voz No, íbamos completando la data Me parece muy bien Y se quedaron los dos calladoras Por eso Que Moria está haciendo una obra Y yo le completaba la data Y él termina Y él terminó Y él iba a ir al hueso Bueno, no interesa nada Vamos a ver en un poste A ver La Juan y el Pato Sex appeal en Europa Moria se nos fue al viejo continente A hacer de las suyas con su antiguo amor Paseando por las Europas Y sí, nos lo merecemos, vacaciones Tweet de Moria En Cascay, Lisboa con Fernando Galmarini Amo nuestro sex appeal Hashtag vacaciones Hashtag playa La diva también recorrió la ciudad Y se encontró con un hashtag Choreo europeo Exigiendo mis derechos Este huacho me copyrighteó La biblia de la vagina es mía Lengua húmeda y vagina seca Volvamos a lo romántico Moria y el Pato Se fueron de luna de miel A unir simbólicamente Este histórico romance Es impresionante esta historia No puedo no preguntarte por Moria Necesito saber de Mami Mo Me interesa un poquito, mi amor Porque tengo calor No te molesta, ¿no? No, al contrario, mamá Mamá, me muero A Moria la conocí hace 30 años Un programa que se llamaba A la cama con Moria Yo te ayudo, querido No, 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 dejá ¿Ah, todo vos? Ay, mirá que canchillo No, todo vos no, los dos No estuve mal Y ella tampoco ¿Qué te parece estar en la cama conmigo? Sueños Que empiezo a cumplir Piola, inteligente Además de esta barra Recontra, abuela Me encanta que él diga piropo Qué buena que está, Nele Estaba muy buena, Nele Y la vi 30 años después Armamos un encuentro Del deporte y la cultura La llamé Mi amor Me cagó No fue Pero después le seguí Patito, yo te voy a... Sácame la cuerpasa, si querés Me había dado la impresión Pero insistí Y me diste pelota Es un seguidor Y el que me persigue Me consigue algunas veces Estamos ahí comprometidos Y ella también Aguanta el pato ¿Cuáles son las partes eróticas tuyas? No, la cosa viene bien ¿Cómo es el sexo a tu edad? No se parece a nada Lo recomiendo Un día en posición horizontal Dejaste de hacer algo ¿Y qué te dije? Estamos en posición horizontal Y vos arriba mío Cosa que no existe en mi vida Y me dijiste Esto no lo podemos perder Es verdad Muy poético Y muy metafólico Me mató También esto nos vino muy bien Baby, ¿todo bien? Bien ¿Vos bien? Yo muy bien Moria está fascinada con el pato Pero guarda, Galmarini Que en Portugal Tenés competencia Muy bueno ¡Qué grande es mi boca! ¡Ey, Moria! ¿Cómo va? ¿Vos es, garota? ¿Qué estoy hablando? No sé qué estoy hablando Ronaldo, mi amor Sos vos ¿Sos vos? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Me muero No te lo puedo Believe Sí Aunque no lo creas Yo soy fan tuyo Te sigo desde que era Rita Turredero La Pandela de Machadero Chiribitirí Au, au, au ¿Qué está fallendo aquí? Estoy con el pato, mi amor Relajándonos un poco, papi Soy fan de pato también Lo veía siempre En el Hotel de los Famosos No, mi amor Ese es el pato galán Yo estoy con el galván Estoy con el pato galmarini Mi amor Mi futuro marido Nos vamos a casar En la cancha de boca Chongo con plata Sin un peso Tenés que venir A ver choripanes Ferretti Un show de Aguanta Se muera Bueno, bueno, bueno Más ordinario Que canapé de polenta Y decime Por iglesia Se van a casar Mi amor Mi loca Mi amor No creo en las religiones ¿Vos sí? Y bueno, por algo soy cristiano Vamos a cantar uno Juntos una canción Te parés acá Delante de todo el mundo Adelante del decorado Al final vos sos más figuritas Que van a la memoria Vamos, cantá conmigo amor Soy cristiano Soy... ¿Cómo era esta canción? Soy cristiano Y esta luz Yo la haré brillar Brillará Brillará Sin cesar Yo fui... Me gustan Me gustan ellos Yo quiero que la producción Si la producción me quiere algo Que me mande este tape Me lo quiero tener Para cuando esté mal Me subió una Ni fue lo mejor Que de pasar la semana ¿En serio? ¿Este romance? Sí, porque me dio esperanza En la vida La atención sexual de ellos Me hizo acordar Que yo estoy viva Me encanta esta pareja Es mi pareja favorita Del mundo del espectáculo hoy Me encanta Tensión sexual Es como una seducción De 30 años De una seducción Que quieren estar todo el tiempo Matando la vida Igual si vos tenés en tu casa Tensión sexual conmigo No esperes 30 años Porque voy a estar muerta Y no queda mundo Hablame hoy Ay, amor Escribime al Instagram Decimos lo mismo ¿Quién puede tener tensión sexual Con ese gorro que tengo puesto? Te lo pido por favor Te lo pido por favor Si vos querés que te pase algo bueno Mirá Sí The party shows The party shows No sé por qué me estás subestimando Porque yo así No, no Puede existir mucha gente Que quiera tener Approach Approach es una palabra Te encanta decir Approach Approach O hacer herramientas De alguna forma sexual Porque también puedo ser un fetiche No, es verdad Hay gente que le gustan los rulos A vos no te calientas Sí, hay gente que le calientan Más Hay gente que tiene sexo con autos No es lo que más me pasa Es que me calientas así Pero bueno La verdad que tiene razón Bimbo No había visto nada de la pareja junta Y me gustó Los vibre Me parece que tienen algo Son cancheros ¿O no? Sí En un momento que estuvieron en el hospital Pero estaban haciendo el acto O estaban como meditando Estaban haciendo el acto Y Estaban tropezados Es algo que dice Moria Que nunca le sucede a ella O sea que el hombre esté arriba Teniendo el control Pero parece que él estaba haciendo Eso lo destaca a ella Pero ¿Cómo está el hombre arriba siendo? Un misionero clásico patriarcal Claro Ella estaba arriba Ella es más de Pero parece que ahí se decían cosas Ah, tenés razón Qué boluda que soy Es que tenés poco sexo en siempre No, entiendes Porque es demasiado convencional y clásico Por eso no lo entiendes ¿Cómo sería? Muy de su casa Soy de un solo hombre Me sé a pensar Yo una vez lo hice Sí, señora No ¿Qué vas a haber hecho vos? Sabemos que sos clásica Que tuviste un estacionamiento El otro día conté Lo del estacionamiento Pero por eso Eso te costaba Por el auto Hablando de Mirta ¿Cómo hablando de Mirta? Hablando de Mirta Chicos Tenemos una asociación Muy libre Mirta Mirta estuvo haciendo de las suyas ¿Podemos verlo por favor? A ver Mirta Meta Chape En Instagram Mirta Influencer Legrán Ah, no me he hecho adicta al Whatsapp Soy adicta Subió a sus redes Un video Super Subido de tono Ay, qué triste Estos son verdaderos besos picantes Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Necesito hacerte el amor Me enamoré, me enamoré Qué buen informe Es genial Yo me canso de escuchar Necesito hacerte el amor Porque en realidad parece otra cosa, necesito un baño de crema Me llaman mil cosas, qué de mal ¿Entendés? Bueno, hoy es viernes, sepa disculpar Tenía que presentar a Mirta con lo de los besos Y dije, Mirta haciendo de las suyas Hizo de las suyas Quiero decir que Mirta Quiero decir que Mirta A la que bancamos fuertemente Fue brava, eh Fue brava Lolita no se daba besos Lolita Torres en película Ella siempre fue como una señora Muy paqueta y muy bien Pero le gustaba me parece el chape Y a quién no, y está bien Hay que chaparse más Pero en las películas, no en la vida real Me gustaron muchos besos, la verdad que me sorprendieron No pensé que Mirta besara así O es gran actriz O bueno, realmente me sorprendió Bien ahí Traje una bajada porque quizás con suerte el fin de semana la gente no trabaja Sale y tiene la posibilidad de besarse más Ok Que no es mi caso Hace 15 días que nadie me besa Lo digo acá porque el programa también Es así Es un servicio Bueno, hice Estuve haciendo periodismo Es un servicio Exclusivo El beso adelanta Para mí el beso es como Viste O sea Ya te adelanta Es como Sabes que quizás lo que venga no siga A mí si el beso no me gusta No sigo Ustedes siguen Correcto El beso para mí El beso es un espanto Fundamental El beso es todo No se sigue Es el No, perdón Yo ya estoy entrando en gasto Vos ya entraste en gasto Yo ya estoy en gasto No, yo si el beso no me gusta Primero el tema es el aliento Eso, aliento Todo bueno Si hay mal aliento El beso adelanta como va a ser el sexo Así que vamos con tipos de besos Tenemos el beso Andreita Beso Andreita del Boca Beso también Flor Peña Sus primeros besitos Que no, que vas a abrir la boca Es como cerradito Como un pajarito Sequito Igual yo no comprendo Yo que soy actriz Diego, no sé A ver si acordás conmigo Te besaste mucho Y vos también O sea, si vos estás contando Una historia de amor En una historia No podés hacer así Abrir la boca Abrir, abrir Pero a vos te ha pasado De abrir la boca Y el otro no O a vos también Te ha pasado De por ejemplo Abrir la boca Yo si abro la boca Me la abren Pero no Hay varones que realmente Besan así Está perfecto Pero abrir la boca Abrir la boca Abrir la boca siempre La lengua está consensuada Bueno, por eso Ese besito De pajarito moribundo Avisa que el sexo Va a ser así Moribundo Después tenemos El beso de cosmetóloga Que te hace directamente Como una facial Como una limpieza facial En toda la Con la lengua Es un San Bernardo Que te revive En Mariloche Porque es Pará un poco Dónde está el consentimiento Ya Le díselo a cada parte De mi cara Y eso adelanta Que así No va a encontrar Algunas partes En detalle Que va a ser así Desorganizado todo Va a ser el profesor Las betayas Así Tenemos el beso minero Que este es terrible Es que habíamos Que se daban ahí En esta novela Explora cavidades Este es el beso minero Se mete profundo Lame dientes Te encuentra un conducto Llega las amígdalas Y esta gente Embaraza vestida Ojo con el que te besa minero Porque vos decís Ay no el conducto Se me va a salir El perno Ojo con esa gente Cuídense Si el beso Es lo que adelanta Lo que va a suceder El beso minero Está bueno Está bueno Pero embaraza vestida Dije Vestide Bueno yo ya que sé Beso pesto Es el peso De una persona Que te cuenta mucho De ella Y ahora sabés Cuanto le gusta el ajo Y que no lo vas a volver a ver Nunca más Horrible Es espectacular La de la sirenita La sirenita Ay si Yo cuando vas Y si comes antes Y decís Ah me pensás besar O sos tan libre Tan deconstruida Sos libre ¿Cómo se nota Que no sos mujer? No sé Que te comes un pesto Tranquilo Y yo te voy a besar igual Claro ¿Cómo se nota? Y por último El beso jubilación Que es ese que haces mucho Para conseguir Lo esperás Lo laborás Lo laborás Lo laborás Lo esperás Te lo dan Y ahora qué Nada Un beso de mierda No pasa nada ¿Por qué? Porque los jubilados No hacemos nada Yo lo que quiero Todos Saben que te doy cuenta De algo Amiga ¿Qué? No te hace bien No venir un día No sé Porque sabés que te pasa Juntaste lo de ayer Con lo de hoy ¿Sabés lo que le pasa? Sí Entonces estás ansiosa Por hablar ¿Qué es eso? No puede hablar Yo te digo lo que te pasa Yo era hija única Quería venir a jugar con ustedes No se puede Estás que te hablás encima Te hablás encima Eso es lo que pasa Te amo Te amo Te amo Te juro Yo quería decir una cosa hermosa Y ahora ya no la quiero decir Porque siento que pasó Y bueno Porque vos también Estás con memoria corna No se estoy bien hoy Bueno quiero decir esto La verdad que a mí Yo soy de las que creen Que el beso Es la antesala Ay no Pará ¿Qué hace? Vamos Bueno Se van Que viene Que viene mi invitado Dan Preséntame a mi invitado Por favor Grande invitado Florent Es uno de los mejores actores argentinos Y lo voy a presentar Con una canción Que es parte De una escena emblemática De una de las mejores películas argentinas Que es tiempo de valientes Y ellos cantan así Porque tiene un chiste Mirá El payaso Plim plim El payaso Se pinchó la nariz Se pinchó la nariz Y con un estornudo Y su fuente A chich Y esto es igual Que el cumpleario feliz Porque dice Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Mi peluca Que lo cumpla Feliz Mi peluca En la punta Maris El traor de la nariz No, tanto tiempo Hola mi amor Yo también ¿Cuánto hace que no nos vemos? Pero si estás igual Vení acá Vení acá Vení acá Pero un señor actor Con el que tuve El placerísimo El placer de trabajar No, yo tuve el placer Qué lindo tenerlo Hermoso, hermoso ¿Cómo estás corazón? Muy bien ¿Bien? Te veo muy bien Vení, pasá Sentate Sentate Ahí estamos viendo Tiempo de Valientes Acá estamos Claro Que justamente la canción Qué graciosa esa película Aparte si te cuento la verdad Mirá Contame El payaso Plim Plim No me voy a poder creerlo Cuando lo leímos Con Diego Primero le dijimos Que no creíamos mucho en eso No entendíamos ¿No? Claro Entonces el payaso Plim Plim El cumpleaños Feliz Entonces dijimos Después vemos Quedó Grabamos La escena De otra forma Sí Y nos quedaba tiempo En la filmación Entonces como nos quedaba tiempo Este Grabamos El payaso Plim Plim Y nos dijo Dale grabamos La escena Con el payaso Plim Plim Seguimos la película Lo que sé Cuando volvimos Que estaba el estreno Que los dos veníamos De distintos lugares Era un desperote Me acuerdo Nos sentamos en el piso Y cuando viene El payaso Plim Plim Se paró la sala Con una ovación Espectacular Esas cosas Que uno Y nos miramos Claro Con Peretti Y nos dijeron No llame un pedo De nada O sea No Esa película Es Si no la vieron Tiempo de valiente ¿Dónde está? Está en Netflix Está en Netflix ¿No? Estás preguntándome ¿Qué hora es? Todo lo que es máquina Sigo igual que cuando me conociste Qué aponte O sea Lo único que tengo Es un Es Haskell No es Haskell Washington tampoco ¿Qué tengo? Instagram Instagram ¿Tenés Instagram? Sí Porque un poco Te tenés que ayornar Ahora me dijeron Ya que me tenés podrido Igual laburo Me va bien Escuchá Tu mujer está Silvia está más ayornada Que vos Sí Porque sí Tiene otro mambo Sí Pero escúchame Tiempo de valiente Les quiero decir Por si el que está viendo No la vio Es una película Que la tienen que ver Y si la vieron una vez Hay que verla varias La ven mucho Y ¿sabés qué? Pasa lo mismo Con el puntero ¿Sabés qué? Te sorprende Estás así Lo que es el otro mambo Sí Y te hablan Te mandan una frase Por ejemplo De Tiempo de valiente Y después te mandan Videos donde por ejemplo Está hecha la misma escena Del payaso Plin Plin Por John Travolta Y Enero Como es la bestia De una película De Pulp Fiction Sí Pulp Fiction Y entonces está doblado Exactamente igual ¿Ves la escena De los dos hijos de puta? Pero exactamente igual Perdón No Acá se puede decir Hijos de puta Si nos llamamos la puta Amas Sí Eso no entiendo Eso un día Lo tenemos que charlar Son casi las 11 A mí me parece Que se llaman LP No sé qué No nos dejan decir tanto Viste como es Es un mundo todavía Un poco pacato Qué loco No es re loco Aparte son los más perversos Los que dicen que no Eso es una realidad Ya inevitable Te amo Bueno escúchame Tenemos mucho para charlar Pero estaba leyendo un poco Hay cosas que sé de vos Y otras que no sabía Ajá Antes todo quiero decirles Algo que es muy bueno Porque No sé mucho de hacer notas Es algo que sean divinas Y yo vine porque Lo quiero dejar claro Porque siempre se lo agradezco Otra vez me gané un premio Y iba atrás de ella Diciendo Te agradezco Hicimos un trabajo De los más profundos De mi vida Un trabajo realmente Trabajo De los que no aparecen Casi nunca Y trabajamos A niveles muy profundos Y yo en ese momento Estaba pasando la situación Mi vieja se muere En todo el tiempo De la obra y demás Y el cáncer Y todas esas merdas Y quiero decirles Que yo no hubiera podido Hacer nada Y los que me conocen Ya me conocen Que no soy careta Y me dijeron Y me dijeron Bueno, chupamos vos Ah, es lo de ayer No, es lo de ayer No, es lo de toda mi vida Claro Fue hermoso para mí Trabajar con vos Además en esa obra La verdad que estábamos Los dos solos Era una obra muy profunda Muy difícil Muy complicada Nos dirigió El hermano Manso Que era Nada, le mandamos un beso Porque fue una directora Una divina Una directora hermosa Una contenedora Y Pipo me cocinaba Un omelette En el medio de la obra Y siempre El omelette Era tan rico ¿Te acordás? Pero vos cocinás muy bien Cocino, me gusta Te gusta cocinar Claro, me gusta mucho Te gusta agasajar Pero aparte en ese momento Era un hecho de amor Tan elevado Sí Que es lo que es dar de comer A mí me gusta mucho cocinar Porque me hace un acto amoroso Hacia otro Y en esa obra Ahí de golpe preguntábamos Cambiamos los gustos o no Más babé o menos babé Sí, me acuerdo Pero todo era el escenario O sea Todo era el posta ¿Cuándo? Posta O sea, él lo cocinaba de verdad Y lo comíamos de verdad Y lo gastábamos cagados de hambre Y llegábamos Muertos de hambre Es verdad Escuchame ¿Y a Silvia le cocinás? Le cocinás groso, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuánto van con Silvia? ¿Como 30 años? 28 y pico 29 creo que es ¿Cómo es? Esperá Primero, ¿cómo se conocieron? Porque son una pareja De las parejas más lindas Del medio Porque realmente Se los ve siempre como Como en una Ustedes están en una Sí Que eso me encanta Y crecer Porque yo te conozco un poco Y es eso que decís De que sos complejo Pero también sos muy amoroso Sí Creo en eso Totalmente Tenés una amorosidad enorme Se los ve siempre como Muy unidos Obviamente se deben divertir Mucho juntos, ¿no? Sí Pero mucho Está hace 28, 29 años Esa también nos cocinamos Ahora estoy en una etapa Que yo le estoy cocinando A ella la noche Porque viene de laburar Del teatro Entonces voy viendo Lo que pasa es que Es una hincha pelota, loco Todo es pesado La noche Todo es pesado Sí, sí Vamos a clavarnos Vamos a clavarnos Vete con carne al horno Unas papas Escucha ¿Y ella es vegana O vegetariana o algo? No, no Pero es muy sana comiendo Es sana Es muy sana Es deportista Es muy sana ¿Eh? Vos aparejás Escuchame Y se cocinan Se cocinan mutuamente Claro Se agasajan cocinando Pero vos la esperás ¿La esperás con la cocina? Claro Está bueno La madre digo Pinta para acá O si yo le pite Se van a comer o lo que haga Para que yo sepa también Ustedes son muy libres además Sí, sí Siempre fueron La noche para mí Es una parte fundamental De mi vida Toda la vida A vos te gusta Sos salidor Pero a un bar Yo voy a un solo lugar Que hago la creencia Ahí Sabes Los teléfonos Sabes Los dueños Conocen todo Entonces yo estoy cuidado Antes cuando estaba Un poquito más normal Iba por los bares Yo te conocí Después Era una misión normal Y doy la dirección Yo te conocí Cuando iba por los bares Por varios bares Buscando Aprendiendo La Biblia La Biblia está Al lado tuyo En cualquier persona Si es un bar De música Yo soy un melómano Enfermo Y me voy Armo espacios Donde por ejemplo He pasado ocho años Sin hablar con nadie Simplemente voy Y escucho música Me mata eso Porque vos tenés Todo un costado musical Muy groso Que por ahí No todo el mundo conoce ¿Qué es la actuación? En la dirección Están las esculturas Que estoy haciendo ahora Vos sos como un artista Que explorás Si, si, si No me suicido Total Así Qué loco eso Porque Bueno igual es fuerte Lo que decís Pero vos sentís Que el arte te salva Todo el tiempo Siento que es mi lenguaje Pero dicen Esa artista Lo que pasa es Es inevitable Mirá En la pandemia Estaban todos preocupados Porque cómo Van a mantener quieto A la bestia Por vos ¿Qué vamos a hacer con Pipo? Acá adentro Un radio quieto No, no Mis amigos todos Me llamaban para tocarte Vos vamos No podés No podés No podés Bueno ¿Sabés qué hice? Empecé Yo viste que en el teatro Llego mucho tiempo antes Sí Y entonces Me armo Cosas que suceden Acá en este teatro Estaba haciendo lo de Woody Allen Este Y resulta que Empecé a juntar de la cama Yo voy cuatro horas antes ¿No? Me baño Me hago ejercicio Bien En mi casa Porque soy un cobarde Y si llego al toque Me agarran matarte al corazón O sea Entonces Y hago algún invento Alguna actividad Viste Algo que te haga ganas de ¿Y sabés qué? Busqué Empecé a buscar en la calle Objetos ¿Y qué hacía con esos objetos? Los juntaba a botellas Y empecé a intervenir botellas Me trae más Tuve un año sin Un año y medio Sin salir de mi casa Estaburando todos los días Ocho horas Tengo un montón de obra Me estás matando Pero para ¿Tenías miedo? ¿Tenías miedo? Sí, tengo miedo Seguí teniendo miedo Ah, vos tuviste Claro Me había olvidado de eso Dos veces Y me acabo trompada Todavía viste Cosas de equilibrio Que tengo que seguir ¿En serio? ¿Y tuviste miedo? No me jodí para laburar Pero sí No miedo Primero que Por ejemplo Cuando la cosa se puso fea 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 Yo dormí 15 días sin parar Yo no me acuerdo qué pasó ¿En serio? Que tiene que ver con Tu laburo de meditación Y además Te podría explicar Un montón de cosas Lo concreto Que me dormí Que es una manera Interesantísima De no hacerte cargo De la realidad Ay Dios Pico ¿Pero te dormiste Sin que te hubieran dado nada? Nada, nada ¿Te dormí? Te amo Pará Te evadiste Te fuiste Sí, sí Como un perro Siempre que me agarra Alguna enfermedad Me quedo solo No me atienda nadie Déjame Pará ¿Y qué decían tú? Porque pará No, no Después Silvia me contó Con un chiquito Después me contaron La verdadera historia ¿Y cuál fue la verdadera historia? Un mapa Un paquete Todo mal Todo mal Ok, dejémoslo ahí Pero digo Todo mal Te amo Todavía me suelen Tengo un problema de nalgas Por ejemplo Me cuesta sentarme Yo no sé si esos son síntomas Yo dormí 15 días Pará 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 Es un problema de nalgas Tengo como una especie De extensión Ya lo charlamos Fuera de cámara Te amo Pero pará Pará Te está acostando Te sentás y te duelen Las nalgas Te siento que alguien Estuvo ahí Que alguien Estuvo por ahí Pero vos decís Que el COVID Hay que preguntarse El COVID El COVID es jodido Es traidores Y los amigos también Los amigos también Pará ¿Y algo más? ¿Qué más sentís Aparte de las nalgas? Y después tenía mucho miedo Quiero charlar con vos de esto ¿Cuándo fue que realmente sentiste Que tu lenguaje Iba a ser la actuación? ¿Recordás? ¿Cuándo dijiste? Sí, sí Pero había un sacerdote Pará Porque vos querías Esto me mató Yo no sabía que vos querías Ser sacerdote Sí, estudié todas las artes Sabía Hermes Fui Krishna Te amo Te amo Pero vos te gustaba más Por la filosofía De la religión A mí me gusta el mambo Claro Porque vos sos muy filosófico La vida es una cosa Que se respira Como decís música La vida sin música La música es lo que rige Te diría La coordinación Está bien Pero vos ¿Qué sentías con respecto? Es que lo que pasa Es que a mí me gusta la ópera A mí me gustaba actuar Me gustaba la música Me gustaba Era muy bueno Haciendo coreografías Era bailarín O sea, dependés No, no, no Detenete ahí Detenete ahí Pone música Detenete Vení acá Vení acá Vení acá Si no me vas a creer Mirá Escuchá Por favor, hagan algo Hagan algo Un acorio Un acorio Dale, bailemo Por favor Por favor Escuchá Hace comiendo, Florencio ¿Qué hacen? Y ahora con una vuelta No, pero escuchá A ver Cuidado las pantuflas Luisito Cuidado las pantuflas Extraordinario No Pará Luis Luque Escuchame, Luis Yo no sabía que vos tenías un pasado de bailarín Yo dirigía varias puestas cuando era pendejo Cuando era pendejo Empecé muy pendejo Haciendo cosas Yo laburaba con Lino Patanano en el gallo cojo En la gallina embarazada Y en el gallo El pollito erótico Que eran estos lugares Era donde empezó el café con Ser Nacha Sartel Pinti Ah, Eda Díaz Eda Díaz Claro Bueno, toda esa gente Y curtí a ellos Y con Stivel O sea, estoy formado de muy pendejo Amo la ópera Mi hija era una enferma de la ópera Y Me gusta mucho dirigir En realidad ¿Te gustaba? Todo lo que hago Es la idea que se me ocurre Claro Es como Porque sufro cuando no puedo hacer lo que imagino Pero igual te lo muestro Igual es muy loco Es re lindo siempre escucharte Porque Tenés un mundo Tenés un mundo adentro Tenés un mundo adentro Al cual a veces Hacés parte de los demás Y a veces no Tenés tus momentos Sí Cuando haces parte es hermoso Y cuando no haces parte También estás en una Y también es hermoso verte en una Entonces digo Quizás los que te ven en el cine Has hecho grandes trabajos, Pipo Has hecho grandes trabajos de teatro Sos un actor hermoso Pero nadie comprende Nadie sabe exactamente Que sos Como un universo que abarca Muchos universos vos Te atraen muchas cosas Todo Explorás Y todo sirve para una idea Te puedo asegurar Vos tenés una idea Y Pensás a trabajar con esto Los tornillos Los clavos O los chapas Que yo lo voy a ver Y de golpe Si tenés una idea rectora Yo realmente quiero mostrar Un ser Que muestre claramente Cómo pisa el mundo ¿No? Y de su sangre La pone en un plato de fideos Para que se las coman Los cuatro poderes del mundo Claro Pasa que Thor tendrías que haber hecho vos Claro Viste la película Thor Claro Esas películas De verdad te lo digo Esas películas que hablan De la fuerza del universo Aparte es así Vos sos una enferma laburante Yo soy un enfermo Somos enfermos Sabemos Sí Aunque aparentemente Uno domina la tierra Sobre todo Está dominando Todo el tiempo sueños Vos yo te conozco Lo más profundo Está todavía No sé qué estás Contando De qué parte Lejiste contar ahora Pero yo no tengo La menor duda Que No te pare La imaginación Te provoca moverte No creo que te quedes sentada No Lo menos lo hacés No sé Me llamás a mí Y decimos Tocamos un bongó Total Y lo grabamos Y decimos ¡Ah! Acá nos vamos al carajo Y después No nos vemos más Te amo Tenés la cabeza Siempre tuviste la cabeza Muy abierta Pero además Te escucho Y tenés la cabeza Como de Viste que cuando Escuchás a Charlie O escuchás A los grandes músicos De rock Que tienen una cabeza Como Que va más allá De su arte Que hay algo De investigación constante Vos tenés algo de eso Vos investigás constantemente Tuviste muchas vidas Sí Muchas vidas Por eso hay memorias Que te llevan Es re loco eso Eso es re loco Porque yo me lo planteé Como loco Y no es así ¿Sabés de qué me acordaba? Me acordaba que vos viviste En un auto por ejemplo ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo viviste? Sí porque me molestaba Yo vivía Me giraba Como a la galán Y demás Y dormía en el estudio Porque de golpe Tocaba Hacia teatro Tocaba Y de golpe Me iba de viaje O lo que sea Y en realidad No me rompaba Lo que no te pongé Yo duermo donde tengo que dormir ¿Dormías en un auto? No pierdo tiempo en pensar Si estoy durmiendo en un auto Tengo que dormir Y te ibas al auto Te amo Es un maestro Pero para No te cambia nada Podés ser creativo Un capo Lo que sea No te cambia nada Lo único que tenés Un contacto Distinto a lo que normalmente Se tiene Que se llamaría forma Y a mí la forma Como verás Yo me cuido mucho Porque soy puro gimnasio Te amo Te amo Vení acá Vení acá Que te conozco mucho Mirá lo que es esto Mirá Escuchá Escuchá Hace una sentadilla Ni pienso A vos te va el contenido A vos te preocupan Las formas No te importan A vos Porque aparte Todo sucede bien Pero yo quiero saber Qué le pasa a la gente Que vive Porque Porque soy amoroso Vive bien Pero también es una realidad Vos sos sola Yo soy solo Amamos Compartimos Yo soy parejero Todo Pero en realidad Somos totalmente Diferentes En momentos Uno nace solo O muere solo Eso es una realidad Inevitable Sí Y lo que hace uno Yo considero por ejemplo Que es una mina Muy creativa Es una nave espacial Que ustedes no saben La gente no la conoce Este Por ejemplo Me puedo reír Puedo jugar con la ambivalencia No Hay mucho cuidado En no dañar Eso está bueno Porque ella me conoció Es un zarpado Feo Era un zarpado Sí Bueno Pero se enamoró Ella te conoce No Pero Claro Otro palo No sé qué vio Y como es ¿Cómo no sé qué vio? Sos un hermoso Todo vio Sos un hermoso Pero pará No hay secretarias acá No hay secretarias No tengo chicas Con pechos Porque Pero si querés ¿Querés que lo mueva? ¿Querés que lo mueva? ¿Querés que te mueva los pechos así? Escucha Hablando de Silvia No basta de esos pechos Escucha Terminemos con los pechos Hablando de Silvia Silvia tiene algo Algo para contarnos de vos A ver Vamos a ver Vamos a ver Secreto no revelado Les puedo contar Una aventura Que tuvimos con Pipo Cuando nos mudamos De una casita vieja Hermosa Que teníamos Que arreglar Y la primera noche Habíamos tirado Un colchón En el piso Estaba todo inundado El cuarto Y había Estaba bajando De una escalera Caracol Desde la terraza Una catarata de agua Pipo Entonces En calzones Como estaba Subió Hasta el tanque Era pleno julio Hasta el tanque de agua Y como no sabía Cómo cerrar el agua No encontrábamos La llave De paso Le sale un chorro En lugar de cerrar Le sale todo un chorro O sea que termina Empapado Hasta que al final Me dice Bueno gorda ¿Cuándo vienen los chicos A trabajar mañana? Bueno Nos vamos a dormir Y así fue Arriba del colchón Flotando en el agua Pero tiene una sangre fría En esos momentos Que es tremendo Tremendo el hombre Eso tiene que ver Con lo que decía De sobrevivir en auto En realidad Estábamos con Viste Un colchoncito Y otro colchón arriba Nosotros vivimos Mucho tiempo Por ejemplo En esta casa nueva Ahora está divina Pero vivimos Por ejemplo Casi dos años y medio Tres En una carpa ¿Cómo en una carpa? Sí, en una carpa Le hicimos la habitación A Santiago Y en el Libby Que estábamos arreglando Toda esa casa Pero vos tenés un tema Con donde dormimos No, lo que pasa No tengo vida ¿Sabés cuál es el tema? El tema es que Lo aclaré Con Silvia así Mirá gorda Estamos así Después uno va creciendo Pero estamos así Entre gastar plata En un alquiler Para que nos arreglen En el departamento Compremos el departamento Primero lo que hacemos Siempre en las dos casas Que hicimos Es el baño de Santi ¿Hiciste el baño Del hijo? El dormitorio El dormitorio del baño Tu hijastro ¿Eh? ¿Santi es tu hijastro? Sí Es el hijo de Silvia Sí Este Y Siempre lo hicimos Y después Nos acomodamos por ahí Y yo justo Había dejado de octar Y me he dedicado Solamente a cantar Y estaba en obra Toda la casa Durante un año Se hablaba así Era un chorizo Era un chorizo Era un hijo Cantaba con el Escuchame Escuchame Igual Igual es Es muy flashero Que ustedes Se hayan encontrado Porque Vos sos Vos sos un tipo Muy especial Pero Muy especial En el buen sentido Sos muy especial Tipo De verdad Sos muy especial Y Hay que seguirte Tu Tu vuelo Tenés un vuelo constante Y digo Es re lindo Que hayas encontrado Una mujer Que comprende ese vuelo Que banca ese vuelo Te rompen los quinotos Te rompen No bueno pero Yo te conozco un poco Y Sos bravo vos Sos bravo Bueno pará Pará Escuchá Vamos a hacerlas rapiditas Yo te hago una pregunta Vos me contestás Si no quizás Y donde me interesa Me detengo ¿Cómo? Yo te hago una pregunta Vos me contestás O si O no O quizás Y si me interesa Me detengo Dale ¿Ok? Vamos con la primera ¿Interpretarías A un payaso maldito Que se llame Pipo Pecador? Me gusta Me gusta Pipo Pecador Es muy bueno Pero el payaso maldito El payaso maldito El payaso Es que no tiene freno La más Viste Vamos de palestrar Sos como it Bueno La faina Se come arriba De la pizza Yo soy un enfermo De la faina Crocante y finita De hecho A mi perra nueva Le puse faina Este Y Yo lo como arriba Pero también se paró Pero arriba Vamos a la verdad De la milanesa Arriba Arriba Vos la comes arriba Si No comes faina sola O si 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 Soy como Como faina sola Ah bueno Muy bien Allá donde va Pero bueno Por la duda ¿Te gusta ser de malo O te gusta ser de bueno Nunca hago de malo Siempre hago de bueno Si vos ves Hacer de buenos Un poco malos Si vos ves mis personajes En general Me quedo con la mina Este Me ama Si si Pero eso no es de bueno Eso de pillo Eso de pillo Es que el malo Es encontrar la contradicción Y yo le meto toda la ternura Le meto un montón de cosas Para que no sea tan Obvio Después Tengo que lograr Todo lo que sucede con ellos Pero no Pero es contradictorio Porque nadie es totalmente nada Es verdad Vos sos Todo lo que no te gusta De X Sos vos también ¿Bainás el carnaval carioca En los casamientos? Ya Una vez Fuimos No Ya te Arraquemos no Aparte no y me ofenda O sea Te dicen Nadie bailá Bailá No Porque en general Pasamos años Si te agarra el trencito Si el trencito Me agarra el trencito Me corro Y tengo la perna operada Pepe 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 Tengo la pierna operada Bueno Si el mozo te atiende mal ¿Te vas sin dejarle propina? No, no Me voy directamente Sin nada Sin comer lo que te trae Sin pagar No hagas esto Esto es un lugar amoroso Te va a ir muy bien Si es amoroso Porque va a volver algo amoroso O si te has enojado Enojate con vos mismo Date un Escucha ¿Le has dicho alguna vez Esto a un mozo? Sí Mozo Moza 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 Sí Vos sé Me manda Moza Pero le has dicho Me encantó eso Esto es un lugar amoroso Lo que de este vuelve Es hermoso Es hermoso ¿Cómo saben que soy marciano? Es hermoso Hermosa A ver vos sos la moza A ver Yo soy la moza A ver yo soy la moza Y te digo ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Con Silvia Con Silvia decís ¿Eh? No Vos vas No estúpido Vas a comer Pero no No te estoy levantando Idiota Te estoy conmigo Te quiero atender mal Te voy a atender mal Entonces vengo y te digo Te voy a atender con la peor de las ondas ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Estás mal? ¿Estás enojada por algo o no? No Es que te estoy preguntando Te estoy atendiendo ¿Qué necesitas? Estás frígida Estás dura Así no le hablás a la moza No Estamos haciendo eso Nunca supe Mirá me salió esa palabra De vez que va a aparecer En algún lado de la cabeza Yo le digo Estás enojada No sirve Me hace mal Necesito una cosa amorosa Yo te voy a tratar bien No sé No soy tu terapeuta Me voy a bajar a la mesa No sé No soy tu terapeuta Me voy a bajar a la mesa ¿Qué? No soy tu terapeuta Andá a buscar amorosidad No, no Pará, pará No es terapeuta Estás haciendo mal tu trabajo Si te subís el tono Vamos a subirlo Simplemente chau Chau Y le digo al cajero Que te conoce el tono Chau No 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 la eches Dale mi teléfono Como siempre No Te amo Te amo ¿Qué vas a comer? Hay que hacer improvisaciones con vos Vos serías genial Para hacer Como una especie De esos espectáculos De improvisaciones Yo me la paso imaginando Te tiran Si sos Tienes una cabeza Veo una película Sos un niño ¿Te costó salir de algún personaje Alguna vez? De todos Son como un amigo mío Son como un amigo mío Que le pregunto al médico Usted toma el call Permanentemente Total Esa te la regalo Esa te la regalo Esa te la regalo Usted toma el call Permanentemente Permanentemente Capo A usted le costó salir de un personaje Permanentemente No, no Aparte yo tengo problemas serios Porque Por eso Hago teatro poco También me cuidan mucho Porque Eso de que me voy a vivir No es un chiste Me convierto en eso Wow Eso es bravo Para Silvia Para toda mi familia Para todo ¿Vos a qué edad Empezaste a actuar? A los 15 Bueno Yo empecé a actuar A los 7 años Y a los 7 años Como actriz Te puedo decir Que yo todo lo que vivía Para mí era verdad Por eso los niños Y las niñas actrices Son muy buenos Y no me parece extraño Que te pase eso a vos Que sos como un niño No Aparte veo Todas las realidades De ese lugar Por eso Yo era una niña actriz Y yo todo lo que Vos viste que los niños Actores son muy buenos En general Es muy difícil Que encuentres un niño Que no le pase Le pasa Tienen verdad absoluta Les pasa Mamá Te voy a extrañar Y lloran Yo técnicamente El laboratorio soy así Yo soy un canal limpio Lo que pasa es que Después tenés que bancarme Bueno Lo que pasa es que sos un adulto Por eso también hay que pararme Claro Porque O escenas muy difíciles Como el gallo Por el esculapio Llevo algún amigo Que esté conmigo O sea Lo que pasa es que No el tengo conmigo Y siempre logro Que me enseñe algo nuevo Quiere decir que Tengo los huevos Como bien orientados Claro Tengo los huevos Bien orientados No se paro un graf Pipo Luque confiesa Tengo los huevos bien orientados ¿Cómo sería? No No porque es como Como Sí O sea Hay cosas que no me podés parar Por más que me digan No todos Todos Yo lo hago igual Este No claro Está bien ¿Qué quería que te diga? Si es eso Escucha Hablando de huevos Las redes sociales Te chupan Bueno pará Te conté lo del hecho ¿Qué? No ¿Del qué? Oh ¿Qué? No después te cuento Cuéntame No sé si es para contarlo al aire Me ibas a contar Algo de un huevo Me ibas a contar Con un monito Pará Ahí estás con Bárbara Mujica ¿Estás con Bárbara Mujica? Sí ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué era eso? Pipo Con Bárbara eso ¿Atreverse? Atreverse Ah mirá lo que Ay mirá lo que era Unido al poquito tiempo Pará Era Pará Pará Eras Mirá vos che Qué bien Eras una mezcla de Dan Con Cerati Sí Pero nunca encontré La seducción La seducción de hoy Y de estos tiempos últimos De tiempos años Bastante Me siento realmente Un seductor bien Ahí me da vergüenza Era tan lindo Tan lindo Que yo me tenía terror A todo 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 Tan lindo Tan lindo Terror Todo 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 ¿Escuchaste Dan? Él está diciendo Que era muy lindo Y te pareces a él Así que empezá a darte cuenta Muy lindo Muy lindo Siempre fuiste un gran actor Pipo Siempre fuiste un gran actor Ahí está Leirado Ah no Pero espectacular Siempre tuviste una intuición Para la actuación Sí Muy grosa Siempre fuiste muy rockero Para la actuación Sí Creo que la vida Tiene ese pulso Vive siendo actor Pero cosas que no tengo Recuerdos de un trabajo Tuyo que no me haya encantado Siempre me gustaron Todos tus trabajos Me alegro De verdad Pero porque tenés Una verdad Muy absoluta Ese es el secreto Sí Nadie Nosotros cuando Les desnudábamos Lo hablamos Estábamos los dos desnudos Nosotros hacíamos Una escena de sexo Arrancaba Claro En Frankie and Johnny Arrancaba así la obra Una escena de sexo Estábamos los dos desnudos En el escenario Y era fuerte para nosotros Era lo que implica Y Desnudos 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 Sí, sí Y lo que implica todo eso Y de golpe Como era tan verdadero La gente perdía Creo que no llegaba 30 segundos Esa es la música Esa es la música ¿Te acordás? 30 segundos sí ¿Te acordás? Así empezaba la obra ¿Y ustedes dos en el escenario? Emociona Ah Hermosa Emociona ¿Te acordás? Hagan un pedacito A ver No, no nos acordamos Pero fue muy hermoso ese trabajo Para nosotros Es hermosísimo ¿Te acordás? Bueno, y estábamos desnudos Y demás Y aparte Muy buenos compañeros Muy bien Hicimos el proceso muy limpio Y entonces cuando nos duramos O sea, el foco era Tenemos que hacer la escena Y no ocultar lo que nos pase Y sucedió todo Es una naturalidad Y la gente Estábamos a Esto es lejos Estábamos ahí En el Picadilly era La gente re cerquita Y nosotros muy expuestos Como era un hecho verdadero Sucedía de verdad No estábamos especulando Ni había sombras La gente lo aceptaba A los 30 segundos O sea Hermoso La verdad es el secreto de todo Hermoso Es verdad La verdad Absoluta verdad tenés Te reagradezco que hayas venido De verdad Porque te conozco Te quiero Y sé que no das muchas notas Que no te copás mucho Con todo el mundo No, pero quería estar Con todos ustedes Y te agradecemos Gracias Gracias Si no te gusta No lo veas Yo qué sé Te voy a regalar un vino Para que te lleves Te voy a regalar un vino ¿Le vamos a regalar un vino? Que después lo agradezco El de Desfachatados Desfachatados Wines Un gran tipo Toma corazón Te quiero un montón Vení que te voy a dar Gracias Ahora que hago Me voy por donde No, no te vayas todavía Sentate que ahí Ahora te retiras Ahora te retiras Le dame un beso El payaso maldito Pipo Pecador Gracias por haber venido Ay, estamos acoplando Se acoplaron Te quiero un montón Siempre, siempre Bueno, un aplauso para Luis Para Pipo Vamos Pipo Le voy a dar un consejito Le voy a dar un consejito Gracias Gracias Bueno, llegó el momento De brindar Y nada mejor que hacerlo Con un rico vino San Juanino Hola Hola Flor Muy buenas noches Bueno, viene el fin de semana Le traje un blanco Que a vos Me parece que te va a encantar Nos vamos a Barrial Barrial es una zona preciosa De San Juan Para conocer Valle de Calingasta Es un Sauvignon blanc Fresquito Con muy buena acidez Fruta cítrica Alguerbal Y como siempre Quiero conocer tu opinión A ver, mi opinión De este vino Exquisito Estelita Te voy a mandar ahora Para tu casa ¿Cuántas botellas querés, mi amor? Todas Flor, no te olvides Para brindar Nada mejor Que un rico vino San Juanino Mirá Yo soy el inventor De la ruta del brindis Y comienza acá en San Juan Con este maridaje Del productor Y este suelo Que dan como resultado Otra gran producción Vitiviniqui Vitiviniqui De vino Salud Tal vez Jamás le prestaste atención A tu detergente Pero la nueva fórmula De SIF Va a reformular Lo que pensabas Sobre ellos Porque vas a conocer Una fórmula única Con tecnología Bioactive Que te harán desengrasar En una sola pasada Rindiendo hasta Un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive Clases de nudos Por Tafirol Flex Nudo estresador Lo causa el estrés En tu espalda alta No te deja moverte Nudo postural Lo provoca la mala postura En la parte baja De la espalda Que no te deja enderezarte Nudo de tirón Es repentino Y te deja trabado Nuevo Tafirol Flex Gracias a su fórmula Con un analgésico Y un antiinflamatorio Alivia los dolores De las contracturas A partir de los 15 minutos Nuevo Tafirol Flex Alivio para el dolor De las contracturas La tapa de aluminio Del casan crema Se saca o se deja Se deja La tapa se saca Se saca Se deja Se deja Se saca Todo el país revolucionado Por un debate Hay cosas en las que No podemos ponernos de acuerdo Hay otras en las que Si casan crema Indiscutiblemente El queso crema En Bea Le buscamos la vuelta Para que ahorre siempre Beneficios exclusivos Y sos socio de Bea Ahorro 3x2 en vinos y champañas Y segundo al 70 En desodorantes corporales Además Asado de novicito al kilo 849 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Más de 5 millones De argentinas y argentinos Viajaron con previaje Lo que generó ingresos Por 165 mil millones de pesos Para ayudar a uno de los sectores Más castigados por la pandemia Avanzar valorando lo nuestro Primero la gente Argentina Presidencia A vos ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas Queden en tu historia No en tu piel Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Reduce cicatrices de quemaduras Operaciones y estrías Mejorando su textura Tamaño y color Ahora que cicatrizó Quiero que desaparezca Cicatricure Gel Este mes Pagas uno Y te llevas dos Probá el modo Topline 7 Turbo Mint Una dosis extra de frescura Larga duración Y ahora Mega Crunch Topline Del viernes al domingo En Jumbo 80% de descuento En la segunda unidad En marcas de cervezas Café Capilares Y protección femenina Además 50% de descuento En la segunda unidad En galletitas dulces Quesos untables Y marcas de gaseosas Aprovecha también Dos por uno en mantas Jumbo te da más En Telecom En Telecom Sabemos que necesitas Una nube a la medida De tu negocio La tecnología Seguridad Y asesoramiento Que querés para tu empresa Somos Multicloud Telecom El problema con el pelo fino Es que parece que tenés muy poco Me recomendaron Tío Nacho El azul Y ahora lo usamos los dos Tío Nacho Engrosador Combina la infinita nutrición De la jalea real Con el poder del capilgros Aumenta el grosor De la fibra capilar Como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos Tu pelo más abundante Resistente Y con volumen Siete mejoras visibles En tan solo cuatro semanas Con Tío Nacho El pelo finito Pasó a ser historia Tío Nacho Engrosador Tu pelo Realmente saludable En Serial Mix Seleccionamos y mezclamos Cada ingrediente y cereal Porque creemos Lo mismo que vos Cuando estás bien por dentro Estás bien por fuera Disfruta también De la mezcla de semillas Y cereales En nuestras galletas Serial Mix Nuevo pack El increíble sabor de siempre Exclusivo A horas de ser coronada Como el ícono gay de España La cantante se confiesa Maldición gitana Tercera parte Exclusivo Cobertura especial De secretos en España Secretos verdaderos En vivo este sábado En vivo este sábado a las 20 Por América Bueno, acá estamos Volvimos del corte bebé Y les vamos a pedir a los charros Que están ahí preparaditos Para hacernos un tema Un tema divino Con ustedes los charros Que hermoso Con muchísimo cariño Por ustedes, Flor De parte de los charros Te extraño Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no viene Me veo tan diferente Porque a ver Me haces falta Tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sé que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo de la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Flor Flor querida Muchísimas gracias Pero gracias a ustedes En Cholo Producciones Y de los charros Estamos totalmente agradecidos Dios los bendiga Muchas gracias Si no tuvieras Si no te hubieras ido Sería tan feliz Muy bueno Gracias Los charros La puta ama La puta ama Tenías razón, Chueco Tafirol Cápsula Blanda Es buenísimo Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo ¿Cómo hago? ¿Le aviso al pager? ¿Pager? No, Chueco, no tengo Chueco, tienes que actualizarte un poco Así no va Tafirol Plus Rápida Acción Con toda la velocidad De su tecnología líquida Disminuye la inflamación Y alivia los dolores Musculares más intensos Del viernes al domingo Días ofendisco 80% de descuento En la segunda unidad En marcas de capilares 40% de descuento En marcas de cervezas Además 25% de descuento En galletitas dulces Licores, whiskeys Y destilados Encontrá estas y otras ofertas También en disco.com.ar A vos ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas Queden en tu historia No en tu piel Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Reduce cicatrices De quemaduras Operaciones y estrías Mejorando su textura Tamaño y color Ahora que cicatrizó Quiero que desaparezca Cicatricure Gel Este mes Pagas uno Y te llevas dos Casancreme intenso Está hecho con la receta Preferida de los argentinos Por eso Discutimos si es para ese desayuno Donde hay que tirar una bomba Chamur ¿Cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Quiere qué? O para esa merienda Que te levanta Hasta el día más pesado Casancreme intenso Con más textura Y más sabor Lo único indiscutible En un mundo Donde todo se puede discutir Todo nos pasa por la panza Cuando algo te sorprende Lo tenés que digerir Y si algo se te complica Está frita Para todo lo que te dé dolor de panza Confía en Buscapina Duvo Panza Zapan Pancita Cuídala con Buscapina Vivir tu conexión con todo Es tener Movistar Fibra La internet más rápida del país Verificada por el Speedtest de Ucla Al principio No me miraba nadie Pero con un viewer O con 5000 Siempre con todo Con combo Con camarita Toda la familia conectada al mismo tiempo Con todo Con la misma velocidad de subida Y de bajada Sin microcortos Sin lag Con todo Movistar Fibra La internet premiada como la más rápida del país Comprobado por el Speedtest de Ucla Compróbalo vos también Movistar Fibra Velocidad con todo Qué maravilla Me duele el cuello No puedo moverme ¿Tenés dolor muscular? Tafirol Me duele mucho la cintura ¿Dolor de espalda? Tafirol Ya no aguanto el dolor de cabeza Si te duele la cabeza Tomate un Tafirol No hay más del dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores Y suave con tu estómago Por eso Es el analgésico Número uno de la Argentina Solo Tafirol Es Tafirol Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Del viernes al domingo en Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad En marcas de cervezas Café, capilares y protección femenina Además 50% de descuento en la segunda unidad En galletitas dulces Quesos untables Y marcas de gaseosas Aprovecha también Dos por uno en mantas Jumbo te da más Este es el jabón Asepsia Carbón Con efecto Mascarilla Afinaporos Lo aplicas como jabón Y luego lo dejas unos segundos como mascarilla Su carbón y ácido salicílico y glicólico Reducen granitos y poros abiertos Jabón es Asepsia Mascarilla Asepsia en jabón Cuando tomas un medicamento Confías en esa marca Porque esa marca es la garantía de seguridad Eficacia y calidad Es la marca que ya sabes que te hace bien Pedile siempre a tu médico y a tu farmacia Es tu derecho Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Ese dolor, picazón, ardor o sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon a la Argentina Una marca internacional Que ha aliviado a millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales con diosmina y esperidina Una fórmula efectiva a nivel mundial Para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes Ácido hialurónico Descubrí el serum número uno del mundo Ser un Revitalift de L'Oreal París Nuestra más alta concentración de ácido hialurónico Menos 40% de líneas de expresión Poderosos resultados Validado por dermatólogos Ser un Revitalift de L'Oreal París Lo valemos Cuando elegís Serocutina Para cuidar la piel de tu bebé Sentís que alguien más Lo cuida tanto como vos Porque toda una asociación De dermatólogos pediatras Avalan su fórmula Para que lo uses tranquila Cada vez que quieras Calmar paspaduras Anestesiar irritaciones Desinfectar picaduras Y regenerar su delicada piel La fórmula de Serocutina Te da mucho más Que una crema Para cuidar lesiones En la piel de tu bebé Te da también Un producto más práctico Y fácil de usar Con una nueva presentación Que además alivia tu bolsillo Con más producto Y menor costo Serocutina El cuidado de la piel Avalado por dermatólogos pediatras Y comprobado por mamás Por tan solo 499 pesos Serocutina le hace bien A tu piel Del viernes al domingo Día Sofén Disco 80% de descuento En la segunda unidad En marcas de capilares 40% de descuento En marcas de cervezas Además 25% de descuento En galletitas dulces Licores, whiskeys Y destilados Encontrá estas y otras ofertas También en disco.com.ar Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Que complementan Tu dieta y tus rutinas Para ayudarte a verte bien A sentirte bien A estar bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Más de 5 millones De argentinas y argentinos Viajaron con previaje Lo que generó ingresos Por 165 mil millones de pesos Para ayudar a uno de los sectores Más castigados por la pandemia Avanzar valorando lo nuestro Primero la gente Argentina Presidencia Argentina Presidencia Enseguida te vas a sentir bien mi amor Como mamá que toma Tafirol Para vos Tafirolito Tafirolito Es el antifebril y analgésico Masticable para aliviar la fiebre Y los dolores De los más chiquitos Tafirolito El alivio confiable Para los más chiquitos De Tafirol La marca número uno En analgésicos Conseguilo también En gotas y jarabe El príncipe venció al dragón Y se quedó con la princesa Y así vivieron felices para siempre ¿Y si la princesa se quería quedar con el dragón? Las princesas siempre eligen a su príncipe Cuando seas un poquito más grande Lo vas a entender Preparalos para el futuro El que elijan Hola Es increíble, Cris La cantidad de productos que tiene Cicatricure Siempre me llamó la atención el hallazgo científico Y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices Y también sirve para las arrugas Esas arrugas gravitacionales Que te cambian la expresión Estos ¿La noticia la das vos? Por supuesto Hoy quienes elegimos Cicatricure Tenemos una gran noticia Y muchas ya lo comprobamos Cicatricure fue reconocida Por millones de mujeres en todo el mundo Como la marca que prefieren Para regenerar la piel del rostro Y para celebrarlo Tiene esto para vos Cicatricure cremantiedad Llevando dos, una de regalo Esto sí que es una gran noticia Cicatricure Vivir tu conexión con todo Es tener Movistar Fibra La internet más rápida del país Verificada por el Speedtest de Ucla Al principio no me miraba nadie Pero con un viewer o con 5000 Siempre con todo Con combo Con camarita Toda la familia conectada al mismo tiempo Con todo Con la misma velocidad de subida Y de bajada Sin microcortes Sin lag Con todo Movistar Fibra La internet premiada como la más rápida del país Comprobado por el Speedtest de Ucla Compróbale vos también Movistar Fibra Velocidad con todo Qué maravilla Estás lista para divertirte Ay sí Estás lista para bailar Obvio Estás lista para cantar Sí Entonces estás lista para tomarte un recreo Todos los domingos en América Recreo Este domingo a las 13 Por América Estás pensando en pintar tu casa Tenés que hacerlo con una pintura premium de verdad Porque pintás tu casa Y pintar tu casa vale más Nuevas pinturas valen Tu casa lo vale Pintura oficial de la selección argentina Fabrica y garantiza el gurú de la pintura Nuestro amigo Cristian Pugliese Cuando pintás Tu casa vale más Pinturas valen Tu casa lo valen Valen Fabrica y garantiza Cristian Pugliese Qué bien Bueno mañana tenemos Mañana no es el lunes El lunes ¿Cuándo es el lunes de julio? Mañana Ah mañana es julio Ay este grupo no está bien No, no, no Sí, mañana es julio Mañana Sí, lo sé Mañana van a comer locro Miren que cae Da gases Lo digo porque El locro da gas Si no están acostumbrados No, pero ella come locro vegano Pastel de batata o de membrillo De batata por supuesto No se discute ¿Chino? Batata Batata Ninguno lo da, no me gusta ninguno lo da Ganó batata Ganó batata Ganó batata Estaba la reina Batata 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 Bueno, gracias a la bodega de Fachatados Por el excelente vino para nuestro invitado Gracias a de Fachatados Wines Bodegas San Juanita Gracias a la gente de Empanadas Mi gusto por acompañarnos Siempre prueben las empanadas Mi gusto que son empanadas De verdad Gracias Roch Por vestir a la banda esta hermosa Bueno, nos despedimos Con los charros Gracias queridos Gracias por haber estado Que tengan un buen fin de semana Nos vemos el lunes Chau chau Antes de la medianoche Nunca toma la última del día Dicen que es de mala suerte No tener con qué pagar Antes de la banca Dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo miren Cabi bajo al llegar Aunque no tenga dinero Nunca se preocupe Por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio Le gusta bailar Se pone sus zapatos de charro Pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo Como eso de los tres No quiere ver a sus amigos Y gastárselo del mes Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan el cartero Siempre es el primero Para bailar Se llama Juan Explota el estudio Como dice Flora Juan Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Juan el cartero Cholo Y el cartero Nunca trae dinero Con qué pagar Con qué pagar Cholo Y el cartero Cholo Y el cartero Nunca trae dinero Y este tema, como siempre, seguirá dando a nuestros tíos Se lo queremos dedicar a todo el público presente De parte del Cholo y de los Charro ¡Cállalo! Como lo canta Argentina, ¿ves? Amores como el nuestro que dan ya muy pocos El cielo caña crece sin oír deseos De soltar una rosa ya es cosa de todos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un peso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y seguir amados Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Chau, 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 chau Jamás Para el Club Belgrano De General Belgrano Este 16 Sábado 16 Vamos a estar por ahí Festejando su 106 aniversario Un abrazo y un mes Gracias Gracias Dios los bendiga Gracias 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 Gracias